Sí, el gobierno regional, por encargo de nuestro gobernador y de nuestro gerente general, se ha elaborado un plan integral de desarrollo para Julcán, donde compromete la participación, el esfuerzo de todas las gerencias regionales, en este caso en agricultura, siendo Julcán la provincia el 95% agrícola, estamos trabajando con planes, proyectos y convenios. Hemos firmado convenios con la Municipalidad de Julcán para implementar la inseminación artificial, capacitación, posta de inseminación artificial para mejoramiento genético del ganado vacuno. También hemos trabajado con ellos un convenio para la implementación de semillero de papa, que estamos ya implementándolo. Actualmente tenemos ejecutando proyectos de quinoa, de chocho, de procompite, y vamos a implementar la segunda etapa de procompite, donde Julcán también forma parte de este espacio de las seis provincias de la Sierra Liberteña.